Artistas con Martín Pérez Yo soy Martín Pérez y nos encontramos hoy en el Faro Pizzeria Bar y como siempre Real Show TV cubriendo los mejores eventos Hoy nos acompaña Julio Nava Los invito a que nos sigas en un show en vivo Hola Julio, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente, contentísimo de estar esta noche aquí en el Faro del Peñón, en mi ciudad natal Cali tocando todas las canciones que hacen parte de la banda sonora de sus vidas Toda la gente ha venido pues mi ciudad natal, contentísimo de poder recuerdo encontrarme con ellos después de seis meses de no tocar por ahí estaba actuando, terminé tercera temporada de Cumbia Ninja pero vi una película con la Metro Golden Major tuve un papel muy importante ahí que me llenó de satisfacción, este año sale película con Mickey Rourke y Frida Pinto se llama Blonde Force Trauma la otra se llama The Belk Experiment y bueno, contento, actuando tocando con la banda y preparando el álbum nuevo trabajando muchísimo ¿Por qué te decidiste por el rock y no por la salsa? Pues no sé, el rock para mí es un veneno que cogí como desde Led Zeppelin para acá y me encanta la salsa y canto mucha salsa y en el ejército estuve en la orquesta y todo esto, pero pues el rock para mí es mi forma de ser es mi forma de vida, es mi reverencia es no dejármela montar de nadie es poder pasar por el planeta Tierra tocando guitarra disfrutando de las cosas hermosas de la familia, de los hijos, de los sobrinos tener parches sinceros y transparentes y sobre todo tener un contacto con la gente verdadero y que ellos tengan todas estas canciones como parte de sus vidas para mí es un gran orgullo y me encantaría poderme envejecer ir tocando rock latino y expresando las cosas que siento de la manera como las veo ¿Por qué pasaste de hacer música a hacer televisión? Pues yo generalmente tenía las dos facetas pues desde muy pelado acá en Cali teníamos un parche muy cultural en la tertulia, nos reuníamos a leer poesía a ver los cortometrajes, las películas estábamos todo el tiempo sentados con una caja de vino y una tonelada de libros los que eran cineastas como Carlos Moreno que hizo Perro Come Perro que fue el que me empezó a vincular nuevamente con el tema Fox cuando hice tiempo final y bueno, venía buscando como muchos espacios en el aspecto televisivo y en la parte de cine y de series que me gustan muchísimo y pues particularmente me dieron la oportunidad de estar en Cumbia Ninja tres temporadas un éxito total en Latinoamérica y en Europa feliz de poder estar haciendo películas pues con Hollywood y que me hayan escogido para este par de papeles va a ser muy bueno ¿no? la parte actoral es parte de mi vida y como lo es la música y pues desde luego me encantan las dos un saludito para toda la gente que nos sigue en Real Show TV toda la gente de Real Show TV soy Julio Nava disfruten de la música sean transparentes y creo que hemos llegado muy viejos para darle la espalda a lo que realmente somos fucking rock and roll baby un poco de cariño y un poco de cariño y que le creen also esaомya ya me llena super y lo hayo una cosa de la unión la dos la dos no 105 es la dos la dos Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara